es que es para el canal de youtube porque estoy haciendo un vídeo todos los días y no puedo fallar si es que ella me tocó aquí pues si no después ayer lo hice como a las 11 12 la noche me dormí no no antes de ayer entonces me dormí muy tarde está muchachos cero excusas ya saben y tiene que borrar el audio a yo lo mando si no toca editar mucha risita la profe mucha risita y ahí no dice nada ahí está un minuto